Grupo de Oro Presenta En Michoacán no existe tráfico de órganos, dijo Rosalinda Ayala Ortiz, coordinadora de donación del Consejo Estatal de Trasplantes, quien aseguró son mitos y mala información las noticias que se presentan con este tema. Desde la experiencia que tenemos trabajando acá, sí, sí creo que sean mitos, sí creo que es mala información, sí entiendo que la sociedad tenga miedo. Yo creo que antes de estar informada yo también había la duda. Una vez que estoy informada, que empiezo a trabajar en esto, que empiezo a investigar, que empiezo a apoyar a las familias, pues me doy cuenta de la realidad, ¿no? Tengo la certeza que tráfico de órganos no hay en Michoacán, ¿sí? El estar trabajando con diferentes hospitales y conocernos en el equipo de donación y además todo lo que implica en logística para poder realizar la donación y todos los candados que la misma ley ha puesto para que se pueda dar el proceso de donación, pues es difícil que se den. Al mencionarle a la coordinadora en entrevista que como traficante lo que menos puede importar es la condición del órgano, dijo que aún así existen estudios psicológicos y clínicos para determinar que un paciente pueda ser trasplantado. No es solo quitarlo y ponerlo, dijo. Asimismo, mencionó que las noticias que se presentaron en meses pasados referente a cadáveres encontrados que se presumía fueran por tráfico de órganos, los calificó de mitos y mala información, por lo que entiende que la sociedad tenga miedo, pero debe de estar informada para darse cuenta que no es cierto. Por su parte, Dinora Julieta Gallegos, coordinadora estatal de registro de donación y trasplantes, mencionó que existen dos tipos de donadores. Uno de ellos son los que se encuentran con vida y pueden donar riñón, segmento de hígado, médula ósea y sangre. Y básicamente son los órganos y tejidos que en vida podemos donar. ¿Qué otro tipo de donación existe? La de donador fallecido. Cuando una persona muere, cuando ha perdido la vida por muerte encefálica, donde en un hospital se pueden mantener funcionando los órganos durante algunas horas con este tipo de pérdida de la vida, se pueden donar órganos como el corazón, el hígado, los pulmones, los riñones, el intestino, el páncreas, prácticamente todo el tejido músculo, esquelético, piel, válvulas, cardíacas, en fin, y podemos beneficiar con este tipo de pérdida de la vida hasta 60 o 90 personas. Son dos los hospitales que cuentan con registro para realizar este tipo de operaciones, el Hospital Regional de Uruapan y el Hospital General Dr. Miguel Silva, donde el costo aproximado es de 30 mil pesos en ambos casos. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Sandra Arias, Agencia Cuadratin.